¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, ¿dónde estás? ¿Se te ve detrás? Hay gente trabajando, hay gente que está... Me parece que hay como una especie de monumento. Esto son las bolsas de arena para proteger, digamos, las ventanas de los compartidos. Vamos a ver si pongo el teléfono. Están como tapando todo con estas bolsas de arena. No sé si se ve la imagen bien. Yo digo, ¿podrán...? Yo digo, este es el esfuerzo, pero una bomba destruye... Sí, es como cuando viene una inundación que la gente pone bolsas de arena. Y sabemos que las bolsas de arena no hacen nada, digamos. No pueden tapar absolutamente nada. Pero bueno, es lo que la gente tiene a su alcance. Es lo que hace. Y eso se llama el amor por su país. El nacionalismo que ha brotado de una manera increíble. Contame si pudiste conseguir el chaleco o no, que me tiene muy preocupado. Mirá, tuvimos una peripecia, Luis. Nos fuimos a un barrio muy alejado donde nos dijeron, nos habían pasado el dato, que había una empresa, una especie de negocio que vendía chalecos antibalas. Y se habían agotado cuando llegamos. Reciben recién dentro de tres días. Así que estamos buscando por otro lado. Así que estás buscando chaleco antibalas y un casco a medida de tu cabeza también. Porque vamos a recordar que ese es otro problema. La dimensión que tiene que tener el casco. Mirá lo que recién me acaba de acercar. Un muchacho que está acá, que me sacó una foto mientras yo estaba transmitiendo para ir a Santa Fe y le imprimí automáticamente. Y está haciendo como una especie de... Así que te lo llevo de recuerdo. Pero, ¿en serio? Y está, obviamente, en el idioma ucraniano, como si fuera... Claro. Debe ser el diario del I.P. El diario del I.P. Exacto. El B.Papers. Qué loco, ¿eh? Mandanos una impresión después. Es otra de menos. Pero mandanos una impresión por fuera para ya publicarlo. No, no, no. Este es fantástico. Germán, en vivo. Ahora tienen toda la tecnología ellos, ¿eh? Por lo que veo, toda la tecnología. Sí, impresionante. Impresionante. Bueno, además que me lo acercó recién, mientras yo estaba saliendo del aire. Y por eso, como una... Como para mostrar que estaba atento también. ¿Y vos tenés tu cartel de prensa? ¿Adelante de prensa? Ahí, adelante de tu... Ah, lo tengo tapado con la campera porque hace un sonido tremendo. Hace mucho... Te cuento para... ¿Mucho frío? Mucho frío. Y ahora está en cero grados. Cero grados. Hoy a la mañana llegó a los seis grados más. Ay, ay, ay. Fresco. Bueno. Yo quiero que vos me digas, por favor. Quiero que vos me digas cómo fue la decisión, que yo sé cómo fue la decisión, pero quiero que se lo cuente la gente, de decidirte ir a Kiev. ¿Por qué? Yo sé por qué. Yo sé por qué. Mirá, el plan es así. El plan es así. La idea es ir en tren a la ciudad de Kiev. El tren sale mañana a las ocho de la mañana. Todo puede cambiar porque estamos en un país en guerra donde todo se modifica y se cambia y no se puede programar absolutamente nada. La idea es llegar al centro de Kiev, a la ciudad. Yo tengo un amigo allá que está, que se llama Rodrigo Abt, que es un fotógrafo de Associated Press que en realidad todavía no pudo llegar aquí porque él estaba yendo en auto y tuvo muchísimos problemas para pasar por los controles del ejército y aún todavía no llegó, pero está a unos 50 kilómetros. La situación es compleja en toda esa zona y yo decidí, conversando con otros colegas acá también, la decisión de ir en tren más que en auto porque por un lado es más económico y por otro es más seguro. Vamos a ver cómo sale, porque todo es, o sea, hacer periodismo acá es muy complicado, pero sobre todo cuando hay una guerra lo más complicado es llegar a los lugares. No es estar. Estar, eso no es el problema. El problema es llegar. Como ya hemos ido pasando todas estas etapas de cruzar las fronteras, llegar al VIP, conseguir acá un alojamiento porque está todo colapsado, ocupado, y ahora emprender el viaje hacia la ciudad de Kiev. Es un viaje que dura aproximadamente entre 7 y 8 horas y que en realidad llegaríamos al centro de Kiev. Desde ayer hay un, no un impasse en los bombardeos, pero los bombardeos se centraron en las afueras de la ciudad, no en el centro, y lo que vamos a hacer es ir al centro de Kiev a trabajar ahí, a mostrar a los oyentes, a los lectores de Aire Digital cómo se vive esta guerra tan feroz en Ucrania. Decime. No, a ver, cuando vos llegás a Kiev, que tiene un detalle que no tiene el IF, donde estás ahora, que son los refugios. Vos ayer me dijiste, sí, bueno, pero pará, allá hay refugios para poder bajotear. Eso, Luis, eso es algo que quedó en la gente, pero es algo de los medios de prensa, no es así, no es tan real. Ah, no es. Lo que pasa es que los medios comunican lo que quieren y obviamente eso se impuso como una imagen. Bueno, pero no es todo así. Las ciudades no tienen refugios, las ciudades están mucho más desprotegidas de lo que parecen y sobre todo los periodistas. Hay muy pocos que están en hoteles donde tienen refugios, los que tienen, los que pertenecen a agencias o los que tienen medios que tienen para enfrentar eso. Pero eso no es así, Luis, no es real. Te juro que yo me lo creí, estaba convencido y eso que soy periodista, pero esto me demuestra que la información se manipula. Pero claro, no se manipula, pero como que se estandariza que todo el mundo está en refugio y es totalmente fuera de la realidad. Sí existen refugios de muy poca gente. Y bueno, vamos a ver en Kiev con qué situación nos encontramos. Es un lugar muy complejo, muy difícil, que sigue sufriendo los bombardeos cotidianamente, tanto Kiev como las ciudades de Mariupolco, donde hace unas horas hubo un bombardeo a un hospital. Eso es también la guerra de la información, que eso es lo que contábamos hoy en la nota de Aire de Santa Fe. Está la guerra con las balas y la guerra con la información, porque el bombardeo de ese hospital todavía no se pudo chequear si exigió o no, pero lo difundió el gobierno ucraniano. Por eso es también bastante delicado en ese sentido, y todos los controles que hay de parte de las Fuerzas Armadas, del Ejército, con los periodistas. Bueno, estamos en una situación de guerra, pero es muy intenso, muy intenso. A ver, dos cositas breves. De ayer, o mejor dicho, de cuando entraste el martes a hoy jueves en Libre, ¿empezaste a notar un poco más de preocupación en la gente? Mirá lo que estás viendo. Sí, claro, que están tapando todos los monumentos, que están haciendo que hay toque de queda, que a las 7 no queda nadie en la calle, que se apagan todas las luces, y esto no pasaba hace una semana. No, no, no pasaba hace... Desde el martes empezó a cambiar la situación acá. Por eso hay muchísima preocupación. Anoche no hubo sirenas de bombardeos, pero la ciudad quedó totalmente despolada. Me hacía acordar a cuando comenzó la pandemia y la cuarentena estricta allá, en Argentina, que las calles quedaron totalmente vacías. Bueno, así, a las 7 de la tarde era la ciudad ayer. No quedó nadie. No quedó nadie porque cambió la situación después de lo que transmitíamos por aire, de esa sirena de bombardeo, y empezaron a montarse. También hay un despliegue militar muy importante en la ciudad. Hoy tuvimos un altercado bastante complicado también con eso. porque me borraron todas las fotos. Casi terminamos. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué te borraron las fotos? Era una imagen porque había sacado un puesto militar, que era una especie de barricada con todas las lonas de camuflaje, y había soldados, y me pareció una imagen muy... Era muy linda la imagen porque había una mujer soldado. Y luego me pusieron contra una pared, me sacaron del celular y me borraron todas las fotos. Ay, ay, ay. Por eso digo, esa es la situación también que se vive en estas ciudades donde hay guerra. No es sencillo el trabajo periodístico tampoco, porque parece como que es complicado. Es complicado también tomarse un tren para ir a otra ciudad. Les cuento para que sepan un poco cómo se vive acá, porque por ahí no se tiene dimensión. Entonces, lo que es muy complicado el trabajo periodístico, incluso lo charlábamos con muchos colegas, que esto es lo que te decía, no se puede sacar fotos a casi nada de lo que tenga que ver con militar. Bueno, a mí le vamos a enfocar a uno así por venganza. Estuviste hablando mejor... Bueno, recién te mandó un saludo Andrés Repeto, que me dice que te mandó un WhatsApp ayer, preguntando por vos. Andrés hizo un análisis de la realidad de lo que está pasando allí. Habla de esto que parece como que la OTAN se mete hasta un punto, Estados Unidos también, pero tampoco puede mandar los aviones a cubrir el aire, a tratar de luchar ahí, porque sería ya el inicio de una tercera guerra mundial. ¿Anda dando vuelta eso por ahí? ¿Se escucha hablar de eso? ¿O se evita hablar de eso? Mirá, lo que hemos estado hablando con mucha gente, yo incluso en el hotel donde estoy, es, mirá, impresionante, porque es un hotel muy modesto, pero que ahí van a parar, la gente que viene huyendo de la guerra, sobre todo de Kiev, son todos los que están compartiendo conmigo el hotel, son gente de Kiev. Ellos están desesperados, y está totalmente descreída de que a Ucrania, Ucrania va a recibir una ayuda. ¿Creen que se las tienen que arreglar por ellos? Por eso lo que contábamos en la nota de aire, digital, esta cuestión de exaltación permanente del patriotismo, para mantener a la gente unida, porque esto, cuando vayan avanzando los días, va a ser muy crítico. Ya hay una crisis económica muy fuerte, que se le suma al problema social y humanitario, sobre todo. Un país que tiene 3 millones de refugiados, pero que además está enfrentando problemas económicos muy serios, muy serios. Empezó a haber inflación, que no había décadas en Ucrania, y empiezan a escasear muchas cosas. Vos ves en las tiendas, en los supermercados, hay muy pocos alimentos, muy poca variedad de alimentos, que era lo que todos dicen, porque este es un país productor de alimentos que sobraban. Bueno, ahora están escaseando. Y eso es lo que también vamos a ver en Kiev, de que ya está viviendo una crisis muy fuerte. O sea, la presión militar de Rusia está generando estos problemas. Por eso, la estrategia permanente también del gobierno de generar estas estrategias de cohesión social para evitar una crisis política. O sea, que no empiecen a aparecer grietas políticas que generen una crisis interna. Que eso es lo que muchos también te dicen acá, buscó siempre Rusia. Lo último, ¿cómo va a ser el viaje? Mañana a las 8 de ustedes, 4 de la mañana de nosotros, y estaría llegando. No, hay una hora más acá. Son 5 horas, Luis. Ahora son 5 horas. 5 horas, sí. Bueno, significa que a las 3 de la mañana de acá... A las 3 de la mañana, exacto. Pueden salir a las 8, pueden salir a las 9, pueden salir a las 10. Esto no es... Sí, eso veremos. Y también nos pueden parar y nos pueden mandar de vuelta. Pero bueno, todo se intenta. Y de ahí, llegar, después de 8 horas, para hacer una idea, tipo 4 de la tarde de allá, 6 de la tarde de allá, que pueden ser las 7, depende, o no llegás, no se sabe. No llegás, no, porque no puedas. Ya tengo que conseguir un alojamiento, tengo que conseguir dónde poder estar. Y estuviste charlando con Nelson Castro, me dijiste también, que va a ir en ese tren. Sí, sí, sí. Yo, digamos, lo conozco desde hace mucho tiempo, una persona que estimo mucho. Y mañana... Él va... ¿Hola? ¿Te gustó? Te escucho, te escucho, Germán. Sí, que mañana también, él sale a esa hora, a las 8 de la mañana, vamos a ir juntos, digamos. También hay otro periodista de Radio Mitre, un periodista polaco, como que se armó una especie de grupo para también, de protección, digamos, de moverse, sobre todo para llegar a Kiev, todos juntos. Tarico, lo conocés, obvio, es muy amigo, Ariel, de Nelson Castro, y sabe que... Bueno, hay una relación con Aire de Santa Fe, para que le comente que estás por Aire de Santa Fe, ahí en Ucrania. Sí, sí. Sí, 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 claro. Bueno, desearte suerte. ¿Qué vas a hacer el resto del día? ¿Seguir buscando el chaleco antibalas? Seguimos en busca del chaleco, y bueno, siguiendo, estamos también haciendo algunas otras notas que vamos a publicar, y bueno, en esa misión estamos. Fuerza, suerte, coraje, no te falte el coraje, lo tenés de sobra, sí queremos que sepas que te sentimos muy cerca, va a estar el resto de la programación saliendo al aire, contando por dónde vas, y por dónde andás, y sabemos que estoy seguro mañana, a ver, no, voy a estar en el tren, estoy sacando la hora, si por ahí cerca de las 12 del mediodía, quizás cerca de las 12 del mediodía, podamos salir al aire, desde quién, o no. Ojalá, ojalá. Chau, gran abrazo. Chau, nos vemos. Un abrazo grande, Luis. Germán de los Santos, señores, en vivo, el único periodista de todo el litoral argentino, uno de los tres del interior del país, en vivo, desde el hecho más fuerte de los últimos 50, 60, 70 años, una guerra fuerte, de esas que no encontramos explicación, no hay manera de encontrar explicación. Aquí en aire, donde pasan las cosas importantes, y donde intentamos darte el mejor producto periodístico. Ahí está Félix, contándolo hoy, nos vamos con Bonadeo en un toque, enseguida. En aire, las grandes coberturas periodísticas en un toque, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!